... Ahí dobló, prendió señalera y se fue Estamos llegando a... No, buenos días Y bienvenido a otro video, primero que nada Estamos llegando a donde... A volver a cosechar Este es el primer lote que coseché ahí Y... Lo marrón no oscuro Es donde resolví el tema de la... De la desparramada Y todo lo otro son listones Donde todavía no estaba resuelto Está bastante clarito la cuenta Y acá es donde salimos, que en el último video Con barrito Y se ven las huellas todavía bastante Alguno vi que preguntaba por el camión Ahora les muestro, el camión no salió Allí está el camión Este, el camión Bueno, el tema es que no salió Ni cuando no había llovido todavía No salió... Cayeron las primeras gotas Pero el camino todavía hacía... Polvadera, o sea, no estaba mojado Y ahí nomás ya no salía Y está, después conversando con el camionero Dice que jodido palo arro Y que se hundió Y... Y bueno, el camino medio fofo Entonces está... No le da el motor No le da el corazón Dice camionero No le da el motor para salir Y está El... El 62 no iba a ayudar en nada Lo mismo no le da el corazón Y allí está la máquina Se la voa bastante Ahora van a ver Mirá cómo está Está duro El terreno está complicado Pero... Seguro pasa que acá estamos En un pozo también Ah, está el cortador de cintas acá Este, vos lo veas Así nomás Pero va cortando Tres o cuatro cintas Tratando de hinchar camión No sacó ni uno Pero él trata Y acá está la máquina Quedó lavadita Quedó Casi como nueva De este lado Un lujo Bueno, vamos a tratar de activar Por allá atrás están sembrando Increíble Se ve que ahí está más A ver Si llega A ver ahí Ahí Creo que enfoque el trator Él se mueve despacito Ahí Increíble Y acá claro Al estar en un pozo Esto es Barrito Y está Trata de activar Me conseguí unos lentes De fanfarrón También Vamos a probar A ver qué hace Como Para ese lado Para ese lado Veníamos sacando Los camiones O el camión En realidad que salió Pero esa era la idea Cuando estaba seco Pero ese camino No es un camino firme Así que ahora Me dijo el encargado Que van a salir Para allá Los camiones Para aquel lado Para allá Donde está La quinta Esa de Paraíso Que ahí lo que amarillé Al lado En el fondo Ahí al lado De los Paraísos Es avena Que me falta cosechar Todavía Sí Me dijo eso Que salieran Para el otro lado Así que lo que voy a hacer Ahora es irme Por este caminito Por el trillo Trillando por el trillo Trillando por el caminito Cosa de liberar El camino Que Enzo Puede andar ahí Para arriba y para abajo Y ya le hago Una cabecera De aquel lado Y un Redondel Ahí donde se puede Dar vuelta Y Vemos ahí Qué pasa También Primero vamos a ver Con qué húmeda sale Pero pienso que capaz Que está Relativamente seco Y todo El día está tan lindo Que debería ayudar Ahí ven Hay agua Estangada todavía Pero Como venía diciendo Estamos en un plato Acá Donde está la casilla Hay un plato Donde el agua No se va rápido Tal vez El resto del lote Debería estar mejor ¡Oh! Re sépata La máquina Venía dando 11 Y yo no No quería confiar Mucho en eso Me parecía Que no podía Estar tan seco Había un lote De polvadera Volando O sea Como que estaba seco Nunca pensé Que tan seco Así que seguramente Vamos a darle Chola Ahí es donde Hicimos bici El año pasado Y ahí sigue El camino Para abajo Tengo que bordear Esta lengüeta Y seguir para allá abajo Y ahí No sé cómo es No sé Hasta dónde Llegarán los camiones De ese lado Veremos Acá llegué A la esquinita Y bueno No sé Yo sé que De A ver De ahí De los paraísos Aquello Baja el camino Ahí Y después Se ve que habrá Una pasada Por ahí Por el bajo Pero Vamos a ver Hasta dónde Llegan los camiones Acá hay que ir Bajar hasta ahí Y doblar ahí Están los bichos Y después Veremos Y mira Descargada Y Me parece que Voy a sacar El tractor Ahora por fuera Por el camino Ahí Y ahí le echo La segunda tolva Ah y va a cambiar el factor de calibrado para algo más liviano, digamos a 0.46 o 0.45 o lo que sea hay que ver si se lavó el trigo con toda esta lluvia o no, yo diría que sí en peso y en calidad panadera seguramente 7.920, así que incluso hay que subirlo todavía 7.920 y debería afectar el factor de calibrado, no me acuerdo en qué estaba especial y él sale ahí todo, marcha atrás, cuesta arriba, un lujo me parece que para mí va a ser un día muy tranquilo hoy los camiones, como les dije, bajan en la pinta paraíso contra la vena después goblan para la derecha y pasan por ahí, está caminando Edson ese es Edson, está investigando la pasada ahí hasta por ahí, supuestamente en algún lado llegan los camiones cuando lleguen, ¿no? y nosotros estamos acá del otro lado y pienso que con el trator chico no va a poder llevar mucha carga porque el terreno está medio medio todavía así que hoy me parece que va a ser un día a manos pero bueno, la cosa es avanzar ya voy haciendo 4 hectáreas hoy cuando lleguen los camiones vamos a ir hasta acá ¿qué viste? se cruza bien ¿dónde? ¿acá? ¿tenés que pasar el eléctrico ese ahí para la izquierda o no? o acá nomás allá arriba allá arriba ah, allá arriba sí así que los bichos van a molestar ahí sí, sí, hay que cerrar la puerta acá, ¿eh? buh está loco ya hablé al pedo ya me ofrecí a hacer un mate y me dijo que sí enseguida así que voy a tener que hacer porque el camión está por salir de los pobres que está como una hora y pico de acá una hora y pico en camión así que tenemos tiempo bueno, le dio la pena el mate me dijo que se está lavando allá y no jajaja no aparece el camión todavía bien manso pero bien manso sí, tendremos de esto sí, tendremos de esto y nos va a hacer la última tampoco nooo allí estaban los camiones pero están re perdidos están más perdidos que nosotros todavía vamos a ver ahí sale el cortacinta ahí sale el cortacinta ah sí, muy tranquilo el día las tres son eso tiene que ser todo ese camino y los camiones no se van a poder arrimar mucho ellos están ahí ahora allá están esos tres camiones supongo que los ven ahí y no no van a llegar hasta más acá porque están medio mojados para acá una parte dice que la mayoría es firme pero hay una partecita que no así que ya está, con eso ya alcanza con que no llegue no 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 bien hubo un cambio ahora ahora que sabemos que en eso se tendría que hacer ese bruto viaje que les mostré dos o tres veces ya recién vamos a hacer un cambio y vamos a cambiar de lote como les comenté creo la otra vez son dos los lotes que quedan este y uno más y el otro que queda está más cerca de de lo firme digamos está contra la calle está al lado del está al lado del primer lote que trillamos o sea está contra el camino va a ser mucho más fácil ahí para los camiones así que nos vamos para allá y allá va a ser todo más fácil allí se ve que están luchando para sacar el camión todavía y no han podido creo que van cortando un par de cintas ya hace falta algo más contundente estoy lleno igual tengo que esperar a que venga Enzo así que ya me pongo a calentar más agua igual aprovechando el tiempo pero ya está bravito y enzo todavía no vamos a estar ahí así que tengo tiempo con agua caliente para atrás por la alfalfa todavía se ve un poquito de la huella de la Nissan el otro día y ahora siempre pasé por ahí por el camión y se iban reventando un par de cintas allá y no no lo puede sacar el el tractor está muy chupado el camión el trigo al que voy a entrar allí adelante es una variedad diferente al trigo que venía trillando hasta ahora así que todo el proceso de calibración que vimos hace un rato que les mostré hace un rato lo vamos a hacer de vuelta para esa variedad cada trigo es diferente hay unos que son re pesados otros no todo depende entonces a lo que la máquina mide volumen hay que asignarle un peso a ese volumen y eso es lo que hacemos con la calibración ahora sí vienen pudiendo tuvo que ir el Enzo con el 62 para ayudar a sacarlo también se ve que estaba complicado mismo ahí vienen los dos tratores sacando el camión este trigo celó también se ve y el promedio viene en 4000 y acá en el bajo haciendo la cabecera da 1500 1400 se deló cayó una helada tarde ahí en no sé en octubre creo que fue por ahí hizo ese daño viene lindo el trigo está dando 4 pero acá de vuelta 2 se está dando acá porque está helado el otro lado no sé si llegan a ver hasta por ahí más o menos hay una línea que está más oscuro que está helado contra el bajo y para arriba después para arriba después ya no es lo que hace una helada tardía sigue en octubre como dije hace rato no sé si la helada estoy esperando que llegue Enzo para descargarle que ahí ya está llegando y mientras le descargo voy a apuntar mi segundo mate ya que me calenté agua agua tengo y hierba tengo son las 6 así que Es un golazo Seguimos Son las 8 horas Y se ha puesto bravo Ahora Aguascudo, la paja esta del trigo Es un trigo con bastante paja de por si Y la paja esta huascudo ahora Ya no esta muy lindo para trillar También tenemos que tener en cuenta Que hasta ayer de mañana todavía Ayer temprano Estaba lloviendo todavía, llovió 70 Entonces bueno Por eso es que esta tan huascudo esto Pero bueno, me queda, me falta trillar Creo que unos 10 a 15 mil kilos Más o menos Como para terminar de liquidar el camión Que estoy cargando Y ahí ya voy a parar Así que eso es lo que voy a hacer Bueno, allí atrás se iba Enzo Justito recién Y con esto terminamos esta jornada 8 mil y media 9 menos cuarto se hicieron al final Estaba bastante bravo al final Para trillar Pero bueno, se hizo Por lo menos hicimos algún 27 etarias El día de hoy Arrancando firme a las No sé, a las 3, 4 de la tarde Así que bueno, este es todo por el video de hoy Me voy a poner a sopletear acá en la esplanada Esta que hay Y dejo la máquina acá Y me voy con Enzo hasta la casilla Así que bueno, mañana Seguramente Habrá otro video Así que nos vemos Justamente ahí ¡Gracias!